Bueno, llegó el momento, hoy toca hablar de un tema, una planta, o mejor dicho, la flor de una planta, bastante controversial, así es, hoy vamos a hablar de la marihuana, para muchos una droga, la famosa llave a la puerta, para algunos del cielo, para otros del infierno, una planta milagrosa o totalmente lo contrario, lo cierto es que cada vez parece más aceptada, seguro hace años, pocos habían escuchado sobre el uso medicinal de la marihuana y hoy, por ejemplo, el aceite de cannabis para tratar distinto, distintas afecciones médicas, es algo que ya seguro escuchaste mencionar, hay países y estados que incluso la legalizaron, pero bueno, hoy no vamos a hablar sobre estos temas, si me seguís seguramente debe ser por el fitness y la cantidad de boludeces por segundo que me gusta decir, así que, en fin, hoy vamos a hablar de la marihuana y el fitness y cómo es que te puede afectar, porque sí, con respecto a todo este tema del fitness, algunos dicen que te baja la testosterona, que te da hambre, te hace bajonear y comerte lo que te encuentres, que te da energías también para entrenar, o todo lo contrario, y tantas otras cosas más, así que, hecha esta introducción, arrancamos con lo que la ciencia nos tiene para decir con respecto a esta planta tan particular, pero antes, una curiosidad, ¿adivina cuál es el récord de la persona que más porro de marihuana fumó durante su vida, de la que se tiene registro? opción A, 23.000 cigarrillos de marihuana o porros de marihuana, opción B, 75.000, opción C, 115.000, opción D, 1.300.000, la respuesta después de esta primera parte y, por favor, un segundito, no te olvides de likear y compartir o comentar después, que ayuda muchísimo que el contenido llegue a más y más personas para que también estén haciendo que pase Y, ahora sí, arrancamos. Parte 1. Los pros y contras de la marihuana para el fitness Vamos a empezar por lo que se dice del tema de la marihuana de beneficios, por ejemplo, que algunos dicen que nos ayuda a aliviar dolores, otros para tener menos náuseas, que saca el estrés, eso puede venir bastante bien Obviamente a algunos les mejora el humor. Algunos atletas hasta la usan para bajar sus niveles de ansiedad y tolerar mejor el dolor para que puedan tener mejor en los entrenamientos y otros, en cambio, aseguran que les aniquila la motivación para entrenar y terminan comiendo doritos viendo Netflix en el faquencillón Lo que sí se sabe es que fumar o consumir marihuana baja el tiempo de reacción, empeora la coordinación entre manos y ojos y la percepción y favorece la pérdida de concentración Y estos efectos pueden demorar hasta 36 horas en desaparecer del todo Un estudio muy interesante es que se hizo en 1976, lo hicieron sobre pilotos, eso sí, no lo hicieron durante el vuelo real, sino que eran simuladores para ver cómo les afectaba el tema de estar fumando marihuana y estar volando un faquen avión Y lo que hicieron fue que los hicieron realizar distintas maniobras aéreas y lo que se descubrió fue que los pilotos que habían fumado previamente incrementaron la cantidad de pequeños y grandes errores que cometían y se desviaban más de los patrones de vuelo a los que habían sido asignados comparado a los que fumaron solo cigarros, placebo y nada de marihuana Y esto es muy interesante porque al parecer el impedimento cognitivo se debe a una reducción del flujo sanguíneo hacia un lóbulo que es muy importante para todas las tareas, por así decirlo, de coordinación que vendría a ser el lóbulo temporal y esto también hace que pierdan concentración y que sea más difícil, por así decirlo, estar haciendo tareas complejas que necesiten concentración Y es muy loco porque así es como que te das cuenta un poco más científicamente como es que por un aumento o una disminución de la irrigación sanguínea en partes del cerebro podés tener como distintas formas de ser y de comportarte y a la vez que pasa esta disminución que hace que te cueste más estar concentrado pasa que se aumenta la irrigación sanguínea hacia otras partes del cerebro como el cerebelo y el lóbulo frontal que son otras regiones que están más asociadas a lo que vendría a ser la toma de decisiones el comportamiento sexual y emocional así que bastante interesante y es por esto que si tu práctica deportiva o entrenamiento requiere que tengas que mantengas concentración por mucho tiempo o por ejemplo que tengas una buena coordinación entre ojos y manos no va a ser mucho como para ayudarte con esos objetivos y a la vez también podría ser que te lesiones más fácil y también pensar que en el entrenamiento vos vendría a ser como el creador del estímulo para que vos generes una adaptación y aprendas más cosas o en sí por ejemplo desarrolles más masa muscular entonces si ese estímulo no es tan bueno porque perdías la concentración y te ponías a hacer otras cosas o no agarrabas y tenías tan buena coordinación y por ejemplo para hacer un levantamiento de peso necesitas coordinar fucking todo el cuerpo y así con un montón de cosas terminas no sacándole tanto provecho a los fucking entrenamientos y después tenemos un poco más de información que no es concluyente ya que no hay estudios con evidencias significativas que realmente hayan demostrado que estas cosas sean así pero por las dudas te las comentamos para que también lo sepas por un lado algunos estudios dieron indicios de que podría llegar a afectar el crecimiento muscular por limitar la eficacia del factor mTOR que influye en la síntesis de proteínas pero todavía no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación y también el fumar parece que puede llegar a afectar la producción de testosterona pero esto es en medidas muy bajas y en sí no hay estudios que digan bueno a largo plazo por haber estado fumando se te haya reducido significativamente la testosterona y te haya producido que no puedas estar logrando el desarrollo muscular o otros objetivos con respecto a tus entrenamientos y por último no hay estudios que evidencien que el estar fumando marihuana te haga engordar pero ahí sí tenés que darte cuenta que si a vos el tema de fumar te pega de una manera en la que terminas bajoneando y comiendo muchísimo más y ya te das cuenta, o sea hay gente que le pasa eso fuertísimo otros un poco, otros también les pasa que les pasa pero lo hacen tan pocas veces que no le cambia nada y otras veces hay otra gente que se fuma más seguido y todo el tiempo la está cagando entonces eso deberías tenerlo en cuenta porque ahí de esa manera dependiendo como te pegue vas a terminar engordando o no y ahí quizás a una persona que fuma y le pegan resarpo a los bajones lo que podría hacer también es tener un par de gelatinas o cosas así que hagan que en el momento que va a bajonear no tenga fucking dos empanadas fritas o milanesas y se pueda bajonear no sé dos pedazos así de gelatina que tienen en total 34 o 60 calorías y chao o lo mismo un par de frutas cosas así que te puedes comer una banda y no te hace engordar como te podría hacer engordar tipo tener todos los chocolates o granola o las cosas así a mano que pasa eso que uno quizás no tiene tanta fuerza de voluntad por así decirlo en ese momento y bueno conviene tener esas cosas a mano que de vuelta no estoy diciendo que fumes o que no fumes simplemente estoy dando opiniones objetivas y después cada uno terminar tomando sus decisiones personales y también como bonus estaría bueno que uno se fije si le da energías o no porque hay gente que fuma y le da un montón de energías y quizás le sirve para los entregamientos teniendo toda la información en cuenta uno termina tomando lo que decía antes termina tomando una decisión al respecto entonces eso fíjate trata de tener un poco más de autocrítica de cómo es que a vos si es que fumás te pega como para poder sacarle más provecho al fitness y que no te sea algo que te tira todo por la borda así que ahora ya lo sabes hasta el momento lo que está demostrado es que no es lo ideal consumir una aduana para optimizar la performance y tampoco se encontró ningún estudio que diga que favorece al desarrollo de masa muscular aunque también a muchas personas les resulta beneficioso porque los ayuda con el manejo de la ansiedad y el estrés que si nos preguntás a nosotros no nos parece lo ideal que mejores tus niveles de estrés a partir de una droga pero admitimos que la realidad para muchos los ayuda y eso quizás les sirve como para poder estar facilitándose lograr los objetivos físicos porque es importante tener un poco más de paz mental y no tanto estrés también ten en cuenta el tema del bajón que te puede llegar a afectar a vos y el tema de la cantidad de energías que te da para entrenar o no y ahora hecho este resumen cheto con lo que dice la ciencia y sumado a algunas reflexiones propias sobre fitness y la marihuana vamos a dar la respuesta a la trivia sobre quién fue la persona ese ser humano entre todas las personas del packing planeta que más porros de marihuana se tiene registro que se fumó la respuesta nos lleva directo a crease o no un abogado así es su nombre es Irving Rosenfeld nacido en Virginia, Estados Unidos y debido a una rara y dolorosa enfermedad que sufre de los 10 años le pasó que en su adolescencia probó la marihuana y pudo sentarse a jugar un partido de ajedrez no sé cómo le habrá salido ese partido pero bueno durante 20 minutos sin sentir ningún tipo de dolor cosa que marcó un cambio drástico en su vida en fin ya como abogado luchó a favor de la legalización de la marihuana y crease o no consiguió una victoria legal que le posibilitó que el gobierno le suministra a él marihuana medicinal obviamente totalmente gratis y esto con el tiempo lo lleva a ostentar el récord de ni más ni menos que a ver opción A, opción B, opción C, opción D, opción fucking C 115 mil tampoco va a ser la D pensá que se fuma unos 8 a 10 porros por día ya por 10 de esos ya sería tipo autoinducirse un coma de locura en fin, pasamos a la última sección del video y ahora para cerrar me pareció interesante como para sacar un par de curiosidades y datos y cosas así hacer un par de encuestas a la gente así que vamos a ver los datos, las respuestas, las cosas que nos dijeron y bueno, vamos con la primera ¿Consumiste marihuana alguna vez? nunca, una y nunca, un par y nunca y unos buenos pares las respuestas fueron que 716 personas dijeron que nunca consumieron marihuana voy a ir poniendo los porcentajes acá porque no los saqué 145 personas dijeron que fumaron una sola vez y después nunca más 286, un par y nunca más y después 513, una buena parte, unos buenos pares y contando la segunda era razones principales por las que lo hiciste por primera vez y vamos a leer un par de razones de la gente para probar lo que se sentía porque no quería ser virgen estaba aburrido intriga curiosidad para ver qué se sentía quería ver qué onda curiosidad para flashear locura divina experimentar para locura para probar y sacarme el perjuicio curiosidad para experimentar qué se sentía por la junta que tenía alrededor mío y la curiosidad por curiosidad me llamaba la atención su olor mirá vos curiosidad seguramente no era paraguayo curiosidad y como siempre cuando uno es chico se deja llevar por los demás es verdad curiosidad, curiosidad pura más curiosidad era el cumpleaños de una amiga que plantaba y compartimos porque quería saber qué se sentía qué era lo que pasaba la verdad hoy fumo algunas veces probar algo nuevo probar curiosidad, curiosidad experimentar rebeldía quería probar el viaje probar me llamaba mucho la atención para saber cómo es curiosidad para sentir qué efectos tenía y ver si realmente es tan adictiva la clásica nadie nunca me obligó de forma recreativa para probar a ver si te hacías poner loco para saber si viajas en la nube voladora con Goku por curiosidad y para ver qué se sentía más curiosidad bueno voy a dejar de leer las que dicen curiosidad quería probar estaba con amigos curiosidad pero fue con compañeros de colegio y ellos preguntaron si quería nunca obligaron una vuelta dije que no y después en una joda una amiga sacó uno y le pedí para probar por curiosidad no me gusta el alcohol y quería probar marearme como todos cuando se escabeaban mi hermana sufre de otosclerosis auditiva y antes que ella pruebe probé yo mirá vos se puso se puso la 10 el tipo quería ver qué te hacía era mi cumple y no sé me lo invitaron y probé y estuvo bueno el viaje una verga intentar encarjar donde no podía el real estúpido para evadir el dolor en una situación sentimental curiosidad en el cosquín rock me ayudó a concentrarme que todo sea más tranquilo me ayudó mucho con ansiedad para caerle bien a la pía que me gustaba por lo menos me la comí porque quería hacerme el piola porque me la informé me gustó y por curioso estaba lesionado y el diclo más beta no me aliviaba una vez y usé unas gotas de aceite de CBD y pone el dedito para arriba tenía a mi mejor amigo enfermo él empezó a fumar para bajar un poco todo el quilombo que tenía entonces para estar más con él fumamos juntos cuando falleció decidí dejar de fumar uff cantidad de gente me puso curiosidad es increíble mi hermana más grande fumaba y bueno le robé un porrito para ver por qué verga lo hacía mucho estrés y me dijeron que me iba a ayudar con eso probé porque había leído que te ayudó a abrir inconsciente y también inspirarte para crear dibujos escribir entendí que no era tan mala como decían averigüé para ver qué se sentía curiosidad y la verdad que gustó igual no lo hago todos los días pero dos o tres veces por semana manipulado por mi ex en ese momento mi novia razones principales por las que hoy la seguís consumiendo chill una vez cada dos tres meses como mucho porque me vierte me relaja y me gusta el efecto además del hecho de que sea algo natural para ponerme a elongar todo crazy loco estado de introspección relax de cuerpo estrés y ansiedad cuando meditas y otros no dan y otras no dan me saca del momento flasheo me da me saca del momento flasheo me da disposición me permite acceder a una parte de mis pensamientos que sin consumirla no se da tan fácil es un viaje muy bueno según mi punto de vista hoy en día no consumo ya dejé me despierta sentidos y formas de pensar que estando sobrio no presto atención e ignoro me relaja y no es alcohol básicamente porque mentalmente me siento mejor y más tranquilo saca mi lado positivo en todo nunca me dieron mala experiencia y no consumo seguido como para que sea malo no consumo nada ahora ya no consumo solo para relajarme hay cosas que fresco te parecen re normales pero fumado te caes de risa en forma medicinal cable a tierra por suerte no consumo más porque me distraigo de otras formas me relaja siempre al final del día después de todo el drama y dato curioso cuando la consumo como me pongo a entrenar re de la gorra no vomito no resaca no kilocalorías de más porque me gusta pero cada vez lo hago menos por el estudio bueno acá hay uno que notó que lograba concentración cosa que me cuesta a la hora de dibujar los planos de mi laburo me ayuda a canalizar en el arte y también a desarrollar y desbloquear ideas o pensamientos solo una vez y me parece una mierda como todas las drogas cortas porque pinta y para relajar no la consumo seguido ya que no es adictiva uy se prendieron a plena decía no puedo ver cuando está por terminar después acá pregunté si consumís con qué frecuencia lo haces y es muy rara vez o socialmente 502 respuestas 1 a 3 veces por semana 101 respuestas 3 a 5 veces por semana 54 personas y todos los días solo 82 bueno en realidad 3 a 5 veces fue menos y para terminar me gustaría que cuentes tu experiencia y cómo a vos te pega con respecto al fitness ahí tengo un amigo por ejemplo que lo usa para elongar hay gente que le cae la alimentación cómo es tu relación por decir si lo uniendo las dos cosas y ahí respondieron bueno gente eran muchas las respuestas y la verdad estaban muy pero muy buenas así que voy a cambiar el formato así de paso no tardamos tanto y se hace tan largo el video vos podés pausarla la voy a poner más o menos para que se vayan leyendo pero si te interesa alguna la podés pausar y eso léelas con tiempo que la verdad están entretenidas y esto está siendo todo por este mega video espero que te haya servido de alguna manera acordate de darle like compartir cualquier pregunta duda que te haya quedado podés comentar suscríbete al canal también si te interesa todo este contenido de fitness y a seguir haciendo que pase ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!